Haití recibirá una misión internacional para combatir la violencia. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes el envío de una fuerza al país caribeño que enfrenta altos niveles de criminalidad. La resolución, aprobada con 13 votos a favor y abstenciones de Rusia y China, impone también un embargo de armas ligeras. Kenia, que dirigirá la misión, se ha ofrecido enviar mil efectivos. Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a proporcionar apoyo logístico, pero no a desplegar personal sobre el terreno. El dispositivo, que no pertenecerá a la ONU, será desplegado por un periodo inicial de 12 meses, con una revisión a los nueve meses. Su objetivo es ayudar a la policía haitiana en su lucha contra las bandas, contribuir a la seguridad de escuelas, puertos, hospitales y aeropuertos, así como permitir la organización de elecciones, aunque no se hayan celebrado comicios desde 2016. Según un reciente informe del secretario general de la ONU, la violencia se ha agravado en Haití en el último año. Las bandas controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y algunas zonas más alejadas. Entre octubre de 2022 y junio de 2023, se han contabilizado casi 2.800 asesinatos, 80 de ellos de menores.